Bueno, yo llamo a los estimados televidentes de Canal 14, guerreros, guerreros, aguerridos, valga la redundancia, a que se apersonen al banco de sangre, reconozco que el horario es, nuestro horario es muy difícil, es en la mañana, entonces que venga, venga usted guerrero, venga a donar sangre, en esta época, como bien lo ha dicho usted, aumentan las necesidades, ocupamos tener alrededor de unas 50 bolsitas de sangre en toda una semana para poder salir, no es mantener una reserva de sangre que es la necesaria para este hospital, este hospital que ve todas las necesidades críticas de la región, hay que recordar que somos un hospital regional. Este es el llamado que hace el director del banco de sangre del hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón a la población para que sean solidarios en un momento donde aumenta la atención de fin y principio de año. Aumentan los accidentes, aumentan de tránsito con animales y disminuye a fin y a cabo las cirugías programadas y las personas creen que se transfunden las cirugías, es cuando hay un familiar, no, es cuando hay un accidente, cuando hay también un tipo que ha aumentado en la región, delincuencia también, delincuencia con cuchillos, delincuencia con balas. Los requisitos a cumplir son... Deben de venir desayunadas, no es necesario que vengan en ayuno, no se recomienda a nivel mundial, tienen que portar la cédula de identidad, los nacionales, los extranjeros, la cédula de residencia y el deseo y las ganas de donar, que como se demuestra, apartando toda la mañana, porque vamos atendiendo uno por uno. ¿Cuánto es el tiempo máximo de una atención de una persona? 57 minutos. Obviamente entra la persona 57 minutos, pero para la selección, lo que llaman en la jerga la entrevista, se puede decir que andamos alrededor de unos 15 minutos a 20 minutos, persona por persona. Entonces entra una persona, espera 15 minutos, entra la otra y así sucesivamente. En diciembre esperan hacer nuevamente una campaña de recolección de sangre. Yo rogaría a que aquellas personas que pueden un sábado estén al pendiente de Canal 14, porque muy probablemente a través de Canal 14 y hasta donde podamos en redes sociales, no tenemos una página de Facebook, estamos en el trámite ese de abrir una página de Facebook del Banco de Sangre del Hospital Escalante Pradilla, Guerrero por siempre. Y entonces por ahí se estarían informando de cuál sábado. Muy probablemente podría ser el primero o el segundo sábado de diciembre. Eso no se ha definido todavía, pero muy probablemente alguno de los dos. El horario de atención del Banco de Sangre es de lunes a viernes de 6 y media a 9 y media a la mañana.